Buenas a todos, el Retornado ¿La derecha acá hay gente también? ¿El de la derecha? Si le pegamos la vuelta y bajamos ahí Cayó uno ahí me parece ¿Así? Si, acá a la derecha, veníte de acá Cayó acá si querés Voy a ver ¿Quién hace el R? Uy, sí Te dejó M4 Un par de balas Un par de balas El bot Un par de balas Allá va la otra Beryl para desear de lejos Pero Acá este me parece Si, mirá Si Si, mirá Si, tenía algo verde que iluminaba Un cinturón Era un láser Tira láser Tira láser NW ¿Bajo acá? Esa zona No, no, no Acá en las casas Pasando las casas también Ah, los veo los otros en el norte Hay uno luteando Hay uno luteando Ahí, tirando al piso Lo vi por allá Abajo no los veo Matea uno que estaba luteando ahí, tirando al piso La granja tiene que venir Me pará, ¿no? No me pará, ¿no? Me pará, ¿no? ¿Me pará? No me disparan, eh? Ah, están ahí, están ahí De otro lado ¿La muerte? El otro está abajo, eh? ¿Abajo de nosotros o dónde? No, no, ¿viste dónde están los contenedores eso? Si Está por ahí porque de por ahí salió el humo Me dispara a otro Ah, lo veo, lo veo, en la carpa de la... Que está a la derecha de los contenedores Para ahí fue Si va a la derecha 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 Cool No, tiro Está atrás de la casita azul Ahí está Si Me muevo por la montaña, por la derecha Te voy a flanquear, eh? Se mueve, eh? No lo veo ahora, eh? Paran de la izquierda Vale, que va a la derecha 蹤 Dale, venite Va para... Dos Te he disparado Cuidado ¿Vos? Es una piedra Ah, mirá que gente acá también A la derecha había gente, ¿eh? Me tuve que correr porque si no... En la piedra, en una piedra estaban Tienes que perder... Gracias. Por la derecha no vienen ahí, ¿no? Gracias. ¿Adelante? ¿Adelante de nosotros? Si avanzo. ¿10? Estoy atrás. Aquí viene otro, viene otro. Vamos por la montaña. Sí. Me preocupa ahí la derecha, el traspecho de derecha todavía. ¿Está a punto de naranja? ¿Marillo? Otra gente en 300. Ah, estoy de la pie. ¿Para dónde? Vamos hacia las casas, digo. Tienen que tirar un par de bebidas y avanzamos. ¿Por dónde vamos? ¿Por la derecha? ¿Por la derecha? ¿Están dos, eh? Uno por la derecha. ¿Uno solo era, boludo? ¿Uno solo? Me pareció escuchar otro por la derecha abajo. Me pareció escuchar otro por la derecha abajo. Joder. Ya. Tengo abajo. Ahí, boludo. Tengo abajo. Ahí, boludo. Tengo abajo, abajo, abajo y... Uh. Por la derecha. Viste que había quedado gente ahí, boludo. Sí, 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 porque por ahí venía... Sí, 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 porque por ahí venía... Amén.